El IPA presente en la Feria del Libro, que se realiza en los próximos días aquí en San Rafael, con una propuesta atractiva, diferente. Sí, en esta oportunidad surgió desde la Tecnicatura de Gestión Sociocultural, justamente para la Feria del Libro poder, nosotros lo llamamos sociabilizar el libro. La idea es que aquellos que concurran a la feria puedan llevar su libro usado, que no duerma ahí en algún escritorio o en alguna biblioteca, sino que lo lleven para poder justamente tomar otro libro que nosotros vamos a tener ahí, hacer un intercambio y empezar a hacer esta circulación de libros, que los libros no duerman en la biblioteca, sino que vayan transcurriendo. Por eso sería bueno que cuando se acerquen a la feria lleven su libro, nos busquen ahí en el stand de la Tecnicatura de Gestión. Y bueno, en este stand también va a haber otras representaciones de otras carreras de acá del IPA. Va a haber algunas intervenciones de teatro, va a haber muestras de artes plásticas, seguramente nos va a acompañar algún músico. Así que va a ser un stand bastante interactivo. Y la idea es que con todos los libros que recaudemos al fin de la feria, poder donarlos a alguna biblioteca popular o alguna escuela que los esté necesitando, que le haga falta completar su biblioteca, bueno, van a ser donados alguna de estas instituciones. Vamos a estar del 15 al 18 de septiembre, la semana próxima, en la feria del libro, que se realiza en el Centro de Congreso y Exposiciones. Los horarios son de 10 de la mañana a 9 de la noche, así que vamos a estar todos los días ahí rotando distintos alumnos de la carrera haciendo este canje de libros usados.